El exnovio de Alejandra Guzmán Es una amiga de la rockera quien nos cuenta los verdaderos detalles Por lo que en definitiva no te puedes perder de este video Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca El 18 de febrero pasado se llevaron a cabo Premios Lo Nuestro Ale tuvo una presentación, al parecer antes de llegar y después de la premiación Ella se puso una buena fiesta, por lo que en la madrugada tuvo una enorme arremetida Con su ahora exnovio Esta amiga contó que Alejandra había terminado días antes con Lance Ella lo había mandado a volar porque se enteró que andaba con otra mujer Ale lo terminó y dejó todo contacto con Lance Ya que además de no contarle la verdad La Guzmán descubrió que este empresario no tiene ni un 5 Por esta razón utiliza y anda con diferentes mujeres En su momento Lance no dijo nada Pero después sabiendo que Alejandra estaba en Miami Llegó a su departamento Como Alejandra después de los premios ya andaba pasadita Se dice que ella también había consumido algunas sustancias Digamos ilícitas Ella se va a su depa y cuando encuentra a Lance afuera Se puso muy mal y todo se sale de control Alejandra estaba roja como jitomate Lance y ella se dijeron todo tipo de cosas Y cuando este hombre le da la espalda Ale lo arremete físicamente con un utensilio de cocina Supuestamente dicen que Alejandra estaba llena de adrenalina Por las sustancias y por lo que sentía en contra de Lance Sin pensar arremetió en su contra Pero dicen que fue algo muy superficial Muy, muy leve a nivel piel Esta persona dijo que si hubiera sido algo más delicado Lance hubiera llegado al hospital Estaría delicado o sin vida Y Alejandra encerrada Este percance fue en la espalda Y como fue tan leve Al parecer ellos siguieron diciéndose de cosas Lance le dijo a Alejandra que lo iba a lamentar Él pasó de pedirle perdón Decirle que regresara A hacerse el afectado Lo que Alejandra no se imaginaba Era que Lance después Le quita ese utensilio Y empieza a arremeterse físicamente a sí mismo Esto lo hizo al parecer como 8 veces Lance le dijo que la denunciaría Por intentar quitarle la vida Y que las autoridades le darían la razón Porque Alejandra Había consumido diferentes cosas Con todo lo que le estuvo diciendo Alejandra se calmó Con la cabeza fría le preguntó a Lance Qué era lo que realmente quería Y este le respondió Que había viajado a Miami Para pedirle perdón Por no haberle dicho la verdad Que quería que regresara Ya que él pensaba que podían Seguir siendo una pareja Pero después de lo sucedido Esa noche Todo cambiaría En ese momento salió el peine Lance a cambio de no hacer El escándalo Le dijo a la Guzmán Que quería dinero Para no hacer un escándalo Y no decirle nada a la prensa Alejandra tenía que pagarle Al parecer Lance le dijo Que por su silencio Y por la atención médica Que necesitaba La Guzmán le tenía que pagar Un millón de dólares Al inicio Alejandra se negó Pero después lo pensó Y le respondió diciendo Que solo le daría 350 mil dólares Solamente para que se fuera Nunca más le hablara Y que no volviera A tocar ese tema Lamentablemente La cosa no paró ahí Días después Ya con el dinero Lance le marcó Y le dijo Que no era suficiente Él le recordó Que tenía en su poder Un video donde aparecían Haciéndose cositas Teniendo intimidad Un material donde Claramente Dicen que se le ve El rostro a Alejandra Lance le dijo Que si no le daba más dinero Él lo haría a público Ale se quedó sin palabras Ella no quería hacer esto Aún más grande Por lo que sí le dio El millón de dólares La cosa es que Esto tal vez no termine aquí Es posible que Cuando Lance acabe Todo el dinero Reaparezca O venda la historia Le venda el video A algún medio O le pida más dinero A Alejandra Lamentablemente Ya le habían advertido A la rockera Que este era el modus operandi De Lance Y ella no les creyó O lo que ahora Está pagando las consecuencias Esto fue Famosos de Cerca Espero que tengas Un excelente día Nos vemos muy pronto Bye